Colombia pagaría millonaria multa por decisión de Petro. Había contratos firmados con Israel. El país de Medio Oriente manifestó las consecuencias que podría tener el gobierno nacional. Varios sectores comienzan a temer por la seguridad en Colombia. Nuevas tensiones entre Colombia e Israel vuelven a poner en vilo las relaciones diplomáticas entre ambas naciones luego de que el presidente Gustavo Petro volviera a arremeter contra el primer ministro israelí por el asesinato de más de 100 personas palestinas mientras recibían ayuda humanitaria en la plancha de Gaza. Por su parte, el embajador de Israel en Colombia se refirió a las más de 100 personas asesinadas señalando que todo fue producto de desórdenes ocasionados por la comunidad que intentaron asaltar camiones y que terminó en una tragedia. Israel es uno de los principales países proveedores de armas de Colombia desde hace varios años. Entre ellos se encuentra el avión de superioridad aérea Kafir, aunque ya su vida útil está próxima a terminar. Israel aún le provee repuestos y mantenimiento a las aeronaves. Por lo tanto, una de las primeras medidas tomadas por el presidente de la república fue la suspensión de compra de armas al estado israelí. El mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel, expresó el mandatario. La decisión tomada por el jefe de estado ha generado preocupación por las graves consecuencias que traería la suspensión de compra de armas, según por qué se pone en riesgo la seguridad y defensa del país. ¿Cuáles son las armas que compra de Colombia a Israel? Los aviones Kafir adquiridos a Israel en el año 1990 son de fabricación israelí y hasta el momento son la principal defensa aérea de Colombia. Por lo tanto, otras de las armas israelíes son la pistola semiautomática Hericom, la cual es usada por diferentes fuerzas de seguridad del estado. Asimismo, el rifle X-95 es otra de las armas adquiridas a Israel y la cual es usada tanto por las fuerzas militares como también por la Policía Nacional. Por otro lado, se encuentra la ametralladora Neger NG-7, a pesar de que se fabrica en Colombia. Esta se encuentra bajo licencia de Israel desde el año 2016 y es usada por el Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial. Misiles anti-tanque NIP, ROV y SPYF, los cuales son usados por el Ejército tanto en vehículos como en helicópteros. Fusiles GALIR, usados por el Ejército Policía y el CTI de la Fiscalía. Es de recordar que en Colombia se fabrica una línea de estos fusiles y que le fue otorgada exclusivamente a Colombia por la industria israelí. También sistema de cañón autopropulsado Atmos, vehículo de artillería M462 y baterías antiaéreas Eagle Eye, helicóptero AH-60 y aviones no tripulados Hermes. Ante el anuncio de la suspensión de compra de armas, las reacciones no se han hecho esperar por parte de algunos sectores ante el riesgo de la seguridad y defensa del país. Asimismo por parte del Gobierno de Israel, según Colombia deberá pagar una multa la cual está pactada en los contratos.